¿Qué pasa gente? Una breve introducción El video de hoy día consiste en esconderse en pisos picados específicamente en el lugar donde van a ir a continuación En el subterráneo, dejar un par de cofres ahí sin abrir, esperar que llegue la gente y después asesinarlos Así que vamos al video No, 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 no No, 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 no Ah, bueno, aquí está De la cabeza Stream sniping ¿Qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? y 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 Lo voy a dejar quizás también en el comentario aquí. Lo otro, también, sigan al Mr. Grooty y al Talasor, que fueron las personas con las que streameé. Y hice esta broma o jugada de pisos picados vestidos como NOSKINS. Y agarramos a picotazo a la gente. También como dije antes, pedir disculpas por la calidad de audio y video. Porque en mis streams obviamente yo no tengo el audio aparte. Así que, más encima, la calidad de los streams no es la misma. Así que lo siento por eso. De repente voy a andar poniendo clips del stream. Así que si ven que la calidad baja, lo siento mucho. Por último, como siempre, quiero spamear un poco. Si me pueden seguir en Instagram, se lo agradecería muchísimo. También si quieren unirse al grupo El Pelado de Facebook. Siempre están compartiendo memes de mierda. Que probablemente si se meten les van a salir unos cuantos tumores. Pero no importa. Supongo que pueden vivir con tumores, ¿cierto? Bueno, eso. Y por último, síganme en Twitch. Que fue de donde salieron estos clips. Donde hago streams no tan seguidos. Y tampoco tengo un horario. Pero bueno, no importa. Síganme. Y nos vemos en otro video. Hasta nunca, hijos de la noche. Suscríbete, suscríbete, suscribirse gratis. Tonto hueón, tonto hueón. Suscríbete, suscríbete. Por la rega chucha, no soy hueón. No soy hueón. No soy hueón.